en este vídeo vamos a instalar mysql workbench y vamos a descargarlo desde el sitio oficial entonces nos dirigimos hacia el buscador y vamos a escribir workbench recordemos que debe ser del sitio oficial entonces debemos verificar que en el dominio tenga el sitio perdón la url mysql.com y entonces le damos un clic nos vamos a la sección de descargas y aquí ya aparece seleccionada en la opción de microsoft windows y si verificamos simplemente nos da un instalador eso es lo que requerimos entonces le damos en download ahora vamos a continuar directamente a la descarga y esperamos unos segundos el proceso para instalar workbench es mucho más rápido que el del aragon en este momento ya ha finalizado la descarga vamos a esperar ahí quedó abrimos el archivo y en este momento está comenzando ya la instalación de mysql workbench esto lo podemos cerrar se va a minimizar en la bandeja del sistema y bueno aquí vamos a iniciar el proceso de instalación simplemente le damos en siguiente siguiente aquí seleccionamos la instalación completa y después seleccionamos la opción de instalar lo que va a aparecer a continuación es una pantalla donde tenemos que aceptar los permisos le damos en sí si no aparece es porque bloquea la pantalla pero aún así este si aparece esa ventana pues hay que darle los permisos necesarios esperamos unos segundos más y en este momento se ha instalado mysql workbench vamos a dar clic en el botón de finalizar y esta opción que está marcada la vamos a dejar así para que nos muestre la ventana principal y en este momento tenemos ya mysql workbench en ejecución lo que vamos a hacer en este momento pues es crear una conexión para las conexiones vamos a dar un clic aquí en este botón de suma y entonces le vamos a colocar un nombre en mi caso va a ser local el usuario root no tiene contraseña le damos enter de conexión listo vean que lo único que modifique fue el nombre de la conexión le damos clic en ok entonces ya tenemos por aquí el acceso pero recuerden que debemos crear un usuario para el servidor de base de datos eso lo haremos en un siguiente vídeo entonces vamos a abrir esta conexión y lo que tenemos en este momento es una interfaz pues prácticamente diferente muy muy diferente a a la de jd sql sale y aquí es en donde estaremos trabajando si queremos ver las bases de datos que tenemos en en el servidor pues simplemente escribimos el comando ejecutamos y en la parte inferior nos va a dar tanto los resultados como el estado de la operación y bien hasta aquí nos quedamos en este vídeo bueno y y y y y